El recorrido norte de la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo es el escenario elegido para celebrar el Campeonato Abierto de Madrid Senior Femenino. 66 jugadoras se han dado citas sobre el exigente recorrido de Robert Von Hagen, donde Rocío Ruiz de Velasco ha destacado sobre el resto de participantes. La jugadora de Puerta de Hierro terminó su primer recorrido con una tarjeta de 80 golpes en un día que se presentaba complicado en lo meteorológico, aunque la lluvia finalmente no entró en juego. A tres golpes terminaba Aurelia Basagoiti, precediendo al triple empate a 84 golpes que formaban Ana Baselga, Isabel Alonso y María Urueta. Estas últimas compartieron partido con la líder. Con esta clasificación tan apretada, la jornada del miércoles promete emoción en un torneo en el que todo está por decidir.